La Asociación Liberum se ha querellado contra Mónica García ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un presunto delito de usurpación de atribuciones y prevaricación. El uso de mascarillas no es obligatorio en ningún centro porque no hay ley redactada ni aprobada en el Congreso. Esto quiere decir que no estás obligado a usar mascarilla. No existe ninguna ley sobre ello ni decreto en el Boletín Oficial del Estado. La Asociación Liberum compuesta por más de 70 letrados arguye que la orden comunicada no fue decretada por decreto y en el Boletín Oficial del Estado no existe. Esta imposición fue transmitida a las consejerías de todas las comunidades por un canal interno. Esta orden, denuncia la querella, no va acompañada de un informe técnico que acredite el estado de necesidad y urgencia que justifique la imposición con carácter universal del uso de mascarilla en los centros sanitarios. Además, tampoco se ha proporcionado un informe de impacto de cómo la medida va a contribuir al control. Precisamente esto es lo que denuncia el informe de las ponencias, es decir, de los expertos que la ministra desoye. La orden no fija su caducidad ni valor orientativo que pongan fin a esta imposición, expone Liberum en su querella.